La inteligencia artificial puede aportar información acerca del estado de la naturaleza a nivel global. Pero, ¿de qué manera se relaciona esta inteligencia con las fronteras agropecuarias y zonas incendiadas? La inteligencia artificial y la ecología se relacionan de muchas maneras. Nosotros podemos extraer muchísimos indicadores, muchas variables ambientales. En la ecología en general, en las ciencias naturales en general, estamos rodeados de datos por todos lados, de muchísimos indicadores que pueden llegar a tener que ver con la presencia de incendios, de inundaciones, el nivel del agua, la topografía, la calidad del aire, del agua. Son tantos datos, son tantos datos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a monitorearlos, interpretarlos, hacer predicciones y tomar mejores decisiones para su conservación y su desarrollo sostenible. Mi tesis tiene que ver con la detección de patrones temporales en humedales del delta del Paraná, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Los humedales son áreas, son ecosistemas muy dinámicos en el tiempo. En ese sentido, la inteligencia artificial nos permite, a través de esas imágenes satelitales, ir captando su evolución a lo largo del tiempo. Que a través de nuestros algoritmos podamos captar cómo se van modificando a lo largo del tiempo. Y además de eso, muchas veces son zonas muy grandes y de difícil acceso. Entonces, la inteligencia artificial y las imágenes satelitales pueden asistir el trabajo de campo, que a veces puede ser complicado. Que igual se hace, pero las imágenes satelitales pueden ayudarnos a interpretar mejor el paisaje. En particular, por ejemplo, yo utilicé un índice verde. Un índice verde nos dice, para un área determinada, cuánta vegetación hay. Entonces, lo que hago es clasificar imágenes satelitales de humedales del delta del Paraná, en un área que está entre Santa Fe y Entre Ríos, para poder clasificar el paisaje. ¿Para qué sirve clasificar el paisaje? Bueno, podemos, por ejemplo, entender cómo es la vegetación, cómo son las dinámicas de escurrimiento de los ríos y muchas otras variables más. La inteligencia artificial nos puede asistir en la elaboración de un inventario nacional de humedales. La idea es que colabore en la elaboración de políticas públicas para poder conocerlos mejor y de esa forma poder conservarlos, desarrollarlos de manera sostenible y, si es necesario, restaurarlos. ¡Gracias!